Shalom. Nos encontramos en la lectura semanal Rastafari número 14, titulada en el Amhárico, Tegelethu. En el hebreo es titulada, Vairra, Vairra. Y en el español, y aparecí. Y ahora, una palabra, esperemos breve, rápida, directo al punto, ni nos vamos a meter en las escrituras, sin embargo, las escrituras sagradas son lo que provocan esta meditación, que esperemos nos ayude, porque ¿de qué nos sirven las escrituras si no nos ayudan a mejorar nuestro camino y nuestras vidas, nuestras relaciones? Debemos de ser como Él lo es, completo y sagrado, apartados del mundo, o más bien separados del mundo, pero apartados allá. Al separarnos de algo, te acercas a otra cosa. Así es de que nos separamos del mundo y nos apartamos allá. Si se puede entender esa meditación, esa idea, esa realidad, tomas un paso hacia adelante, te alejas del atrás, pero te acercas hacia el frente. Entonces, el éxodo no solamente es un salir, pero es un entrar, un salir de oscuridad y entrar a la claridad, que es verdad. Y esto es lo que nos debe distinguir a todas otras gentes que no importan. Ahora, se escucha un poco duro el decir que otras gentes no importan. Sí lo importan, pero principalmente debemos entrar en claridad nosotros, en lo personal, en espíritu y en verdad, a vivir una vida mejor. Entonces, podríamos ayudar a quienes nos rodean, no a la fuerza, pero a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida ejemplar. Así es que sé que los primeros pasos del salir de Egipto manifiestan lo que es una actitud en donde uno recibe algo nuevo y piensa que a la fuerza va a cambiar el mundo entero. Moisés mató a un egipcio. Seguramente había recibido la revelación y creyó que iba a ayudar a su pueblo con su fuerza natural. Ocupamos caminar y madurar en el ser y las cosas caen por su propio peso, en su propio lugar, de acuerdo a la voluntad de Yah, quien es sobre todas cosas a todos tiempos. Ahora, nos desviamos un poco de lo que intentábamos comunicar. Así es que nos regresamos al TEPA. El éxodo, el salir de Egipto, hay que pretender que el mundo es Egipto. Ahora no estamos hablando del mundo religioso, el mundo económico, el mundo educacional, simplemente el mundo. Y el mundo nos enseña... Somos una gente oprimida, una gente que siente el dolor de la existencia. Ahora, tenemos que mirar más allá de lo que es el color de la piel, la raza supuestamente a la que correspondemos o pertenecemos o... Debemos de alejarnos de todo ese pensamiento porque en realidad, al fin de cuentas, al final del día, es el espíritu que nos mueve y la fruta que demuestra qué espíritu pertenemos. Podemos llamarnos de una... Podemos decir, oh, es mexicano. ¿Pero qué significa un mexicano? Porque en lo personal no siento ninguna alianza a esa palabra. No es decir que no hay una relación con el pueblo. Claro que lo hay, según el mundo. Pero en lo personal, no juro alianza ni a pueblo, ni a persona, ni a raza, ni a... Mi objetivo principal es estar bien con ya. Me importa poco lo demás. Lo demás... Es necesario morir y entonces entiendes que, la verdad, no vale la pena ni siquiera considerar lo demás. Si uno no está bien con ya. Estando bien con ya, ¿quién contra mí? Y si estoy bien en él, estoy bien en todas las cosas. Por más mal, por más peor que la situación parezca ser. La seguridad y la tranquilidad, el shalom, la paz y salud de saber qué. Pues, ¿sabes qué? Hay más que esto, lo que veo y lo que oigo y lo que miro. Pero, disculpen, hay más que esto, que es lo que aparenta ser la vida. Y yo tomo parte en algo que es más grande, es suficiente para mí, en lo personal. Así es que... Bueno... Al final de cuentas, qué espíritu manifiesta el individuo. Es lo que nos une unos a los otros. Porque es cierto, el pueblo de Israel, en su estado original, hace tiempo, es una gente negra. Una gente de color café, negro. Llámenlo como gusten. Sin duda, algunos tal vez, si no la mayoría, un cabello afro. No necesariamente es decir que el estilo del cabello que mantenían era el afro. Pero es decir, el afro para dar textura al tipo de cabello que manifiesta en lo natural una cierta gente. Pero hoy en día es más que eso. Porque no importa cuántas gentes con textura de pelo afro y con color en su piel, no hay en el mundo. Y no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Es que no es para engranarnos o poner nuestra mayor atención en algo que es superficial y realmente no es sostenido por nada concreto, nada firme y nada eterno. Es una experiencia lo que nos une. El que lo siente, lo sabe. El quien lo vive, lo es. Mucha gente goza y desea continuar vida en el día tras día. Algunos de nosotros se nos hace muy difícil. Algunos de nosotros tenemos complicaciones simplemente con el vivir en un mundo como en el que nos encontramos. ¿Por qué? Pues tal vez ese sería uno de los primeros, una de las primeras evidencias que nos señala que tal vez no somos del mundo. Tal vez somos peregrinos pasando por esta experiencia pero realmente no atados a ellas. Y sin duda muchos de nosotros hemos vivido vidas que unos dirían, pues tú no has sufrido, tú tuviste todo. Pues todo no necesariamente lo es todo para uno quien no es de lo que el todo le puede dar. Algunos de nosotros simplemente no somos satisfechos con nada de lo que este mundo nos puede proporcionar. Y eso nos da la indicación que debemos buscar algo más grande de lo que es el mundo porque si no continúa un conflicto entre la carne y el alma en el cual somos derrotados. Porque no encontramos tranquilidad y paz en la experiencia que vivimos porque pues si no somos de donde no somos no podemos ser. Por más que lo pretendamos llega un punto en donde todos nosotros quienes somos de algo más encontramos la necesidad de hallar eso. Que nos va a dar algún tipo de satisfacción y con tiempo entregar la completa satisfacción de saber que de aquí soy. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Aquí pertenezco y esto es lo que yo soy. ¿Por qué lo sé? Pues porque mi satisfacción interna refleja una realidad, una verdad. Allí es donde nos encontramos y por lo personal, mi parte, mi parte ha estado escrita en una Biblia. Tan raro como se escuche, pero es el punto de reunir de toda humanidad. Como dice su majestad imperial, Jalí se lo hace primero. Como siempre nos hemos desviado del tema por completo, pero quien sufre teniendo todo o teniendo nada, sufre hasta que no encuentra algo. Nosotros quienes hemos encontrado ese algo o más bien hemos sido encontrados por ese algo, tenemos algo en común. El salir del mundo no es decir que vamos a abandonar todo. Continuamos viviendo la experiencia en el mundo, pero al menos podemos continuar teniendo una tranquilidad, un shalom, una paz, en que el alma no va a continuar siendo derrotado por el físico. Vamos a encontrar un balance, un tipo, un punto en donde, bueno, sabemos lo que sabemos, tal vez no somos de aquí, pero habiendo recibido las buenas nuevas, a lo que sí pertenecemos, que es eterno, podemos continuar y no ser sacados, o removidos o abandonar el mundo, sino ser librados de las tentaciones del mundo y continuar una vida útil y feliz en donde podemos estar bien en una experiencia que no es nuestra preferencia. Es decir, podemos continuar viviendo en este mundo que no nos parece lo mejor, sin embargo, hacer lo mejor de la experiencia en el mundo. Que al cabo es abandonar la misión sería un fracaso, sin embargo, superar la dificultad sería un triunfo. Y crecemos en espíritu y en verdad a más grandes niveles del ser. Entonces el salir es proporcionar o producir para nosotros mismos una buena vida sobre la tierra, en donde ciertamente batallamos con la experiencia en lo físico, sin embargo, el alma no es derrotada, en que el espíritu nos proporciona la seguridad, la tranquilidad y la paz. De que para nosotros en lo personal será más difícil, siendo que no nos satisface el mundo, pero el espíritu que no nos abandona está siempre presente y nos mantiene con la más grande esperanza de hacer lo que es requerido de nosotros y superar la experiencia o la circunstancia. Así vivir la experiencia y no morir por ella, elevándonos a más grandes niveles del ser. Cuando Moisés es enviado a Faraón, Faraón rechaza a Yah, a la voluntad de Yah, y sepamos, debemos saber que nosotros debemos intentar las cosas que debemos intentar, las cosas que sabemos que podemos hacer, sin importar la negatividad que el mundo proporciona. Muchos de nosotros somos gente oprimida, de hecho Israel lo somos, por eso somos lo que somos, no porque somos más, pero porque somos los menos. Sin embargo, lo sientes, quiere decir que lo conoces. Lo vives, quiere decir que lo eres. Alguna gente goza del mundo. Sin embargo, si es difícil para ti, entonces hay una oportunidad de ser quien tú eres y superar esa dificultad y ser más grande de lo que has sido y entrar a ser de lo que puedes ser. Mejor y más grande. Más grande en espíritu y en nuestra vista, en nuestra mirada, superando pequeñas diferencias insignificantes, entregando nuestra última alianza a Yah, Rastafari, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas que son buenas, arriba de todo, y de tal manera podemos reflexionar, jurar la alianza al mejorar la comunidad humana, a lo que es mejor para la comunidad hermana, para los hermanos y hermanas dentro de esta comunidad humana. Debemos saber que Yah es quien tiene poder sobre todas las cosas. No debemos tener miedo, ir al mundo y presentar nuestro caso. Vamos a ser rechazados, sin duda. Sin embargo, es Yah quien cambia los corazones de los individuos. A Moisés se le dijo muy claro, te van a rechazar, pero así es, porque así yo deseo que sea. Pero el momento, o sea, lo que quiero expresar es que no debemos tener miedo, ir al mundo y pedir empleo. Ahora, para cualquier tipo de gente esto es cualquier cosa, pero para Israel es diferente, porque Israel es un pueblo es un pueblo oprimido. Una gente muy delicada, una gente divina. La divinidad requiere del más alto atención. La divinidad es celosa, el sentimiento es grande, cualquier cosa pequeña incomoda a la divinidad, porque la divinidad es perfección. Muchos de nosotros hemos estado en cárceles, hemos cometido errores en el pasado, tenemos reputaciones tal vez no muy recomendables en negocios oficiales o en negocios profesionales. Muchos de nosotros no somos el tipo que gozamos en el mundo. Somos una gente cargadas de servidumbre, de cualquier forma que vengas a servidumbre y no ocupas haber sido una persona que vivió una experiencia terrible, porque hay gente que vive de lo peor, sin embargo, les encanta y gozan de la vida. Hay gente maligna que hace de lo peor y les importa poco, porque ese es otro tipo de gente. Una persona de Israel no ocupa haber caído a lo más bajo para sufrir lo que es la esclavitud. No ocupó una gente de Israel ni siquiera haber tenido las cadenas sobre sus pies y sobre sus manos para saber que es esclavo a algo, porque la gente de Israel es una gente divina, no para exaltarla arriba de otra gente, pero para manifestar o comunicar la verdad de que más responsabilidad es entregada a quien más se le ha dado. A Israel se le ha dado mucho y por cuál razón siente hasta lo más poco. Sin embargo, debemos de tener la confianza que debemos de presentarnos ante el mundo y requerir lo que es nuestra justicia, sin importar qué haya sido, qué puede ser y qué va a ser, porque ya es quien ha sido y siempre será. Y él cambia los corazones de Faraón y él es quien endurece los corazones y él es quien emblandece a los corazones a hacer su voluntad. Debemos salir de la negatividad y saber que podemos en Javs hacer todas cosas, pero sin él nada podemos hacer. Y para ser más específicos en la autobiografía de su majestad imperial Jalicelasi I dice en el prefacio dice que sepan nuestros hermanos, nuestra gente, nuestros relativos, nuestros kindred es la palabra en inglés. Se refiere como a nuestra tribu. Que sepan los nuestros quienes van a ser elevados o quienes van a exaltarse o quienes van a brotar, quienes van a levantarse en el futuro. Que sepan y reconozcan y acepten la palabra que tú nos has dicho y esto es en referencia al Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 5 creo que es que sin ti Cristo Jesús no podemos lograr nada y solamente que sepamos y que conozcamos que solamente contigo todo podremos lograr, todas cosas podemos hacer. Él con nosotros quiere encontrar nosotros. tenemos que recuperar la fuerza y tener el ánimo y la voluntad y el coraje y la valentía para enfrentar a Faraón y saber que vamos a ser rechazados una y otra vez si las cosas se van a poner más difíciles sin embargo va a llegar el momento en donde ya dice hoy es el día que Faraó yo haré que Faraó emblandezca su corazón y te permita salir de Egipto y sin embargo ahí no finaliza la historia porque pues y luego el mismo Jehová quien emblandeció el corazón de Faraón para que nos dejara nos permitiera salir de Egipto lo endurece de nuevo para que vaya tras nosotros sin embargo lo hace para que nosotros sepamos que él es sobre todas cosas y no debemos temer a nada porque que sucede traspasamos o pasamos a través del mar Bermejo el Ertrian Bajr creo que esa bueno olvide como se menciona pero es el mar Ertrian o el mar Bermejo el mar rojo nosotros pasamos a través de la tierra seca y los egipcios son atrapados bajo el agua inundados así es que toda dificultad no es para nuestra nuestro nuestra derrota sino para nuestro triunfo que ya sea exaltado sobre todas cosas nada va a ser fácil pero si lo es porque pues las cosas son lo que son y no pueden ser nada más al cabo siempre lo han sido y siempre lo serán y en ya somos siempre 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 Gracias.